un padre hará lo imposible para que su hijo autista tenga una vida normal bien menos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge gracias a los amigos de big films y mundo cine camp tuvimos la oportunidad de ver la película es siempre juntos dirigida por tony goldwin goldwin ha tenido una larga carrera como actor y director en hollywood esta película cuenta con la actuación de bobby cannavale rose barnes up y golbert rain wilson y robert de niro es la historia de max un comediante con aspiraciones cuya rutina de chistes se basa en las dificultades que ha tenido a lidiar con su divorcio y criar a su hijo esra que sufre de autismo la esposa de max ya ha tenido bastante las dificultades que causa la influencia de max sobre esra por su parte es también causado problemas en la escuela y max en un intento desesperado por demostrar que quiera su hijo que desea que nadie juzgue a esra por su autismo decide secuestrarlo y viajar por eeuu mientras llegan de nueva york a los ángeles ya que max tiene la oportunidad de volverse famoso en el show de jimmy kim el película tiene bastante corazón mostrando la fuerte relación que hay entre max y esra y la relación que hay entre max y están interpretado por robert de niro es un padre tosco que causó un adulto bastante tóxico tratando de buscar la manera de que su hijo que tiene una condición especial pueda tener la mejor vida posible o mejor dicho ni siquiera la mejor vida la vida normal que se merece la película tiene una vibra bastante como si fuese una versión realista y un poco más oscura de mrs top fire papá por siempre tanto en mrs top fire como en esra se muestra que los padres que tienen buenas intenciones toman decisiones totalmente inesperadas y extremas lo cual pone a la audiencia a darse cuenta de que gran parte del problema es el padre a diferencia de mrs top fire que está ahora mismo en una vela de nostalgia y que fue una película que muchos vimos de niños que solamente recordamos las escenas graciosas de robin williams el vestido de señora es gracia aterriza ese punto y si nos pone que max no es un padre perfecto pero si está exponiendo a erra a situaciones donde no debería estar es rave con max películas como big lebowski de series como breaking bad e incluso max lleva a esa a los bares y clubes de comedia donde hace su rutina donde a veces hay peleaje claro que esto sí va a ser un punto en conflicto con muchas personas de audiencia muchas personas la audiencia va a decir que max no se merece a erra y hay otras personas que van a decir o hasta mira todo lo que va a lograr lo cual también es otro detalle que me hace cuestionar de la película y es sobre el lado de los stand up comedies que es más conveniente hacer una rutina de chistes o improvisar anécdotas de la vida personal y convertirlas en un chiste ya que muchas las cosas que hace más en su rutina de comedia son básicamente sus experiencias insultar al esposo de su ex esposa lidiar con los problemas que le está imponiendo la sociedad y servicios sociales lo cual uno lleva a preguntarse también en un stand up comedy de este tipo donde la comedia es bien oscura que el comediante expone sus problemas de manera bien ácida la pregunta es a quién quieren entretener quiere entretener al público o quiere entretener a su propio cinismo es uno de esos problemas que no puedes ignorar porque es el foco de la película y la película hace bastantes cosas buenas y de buen corazón que hace que uno las perdone otra cosa también creo que mucha gente no va a entender o simplemente no le voy a gustar las referencias que hacen en mickey mel durante toda la película es una película muy buena creo que ayuda bastante si has lidiado con personas que tienen autismo que tiene algún tipo de necesidad ayuda bastante si tienes esa experiencia muchas gracias por acompañar este revivido de la ruta del grito fue una próxima de like y suscríbete